Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo te traigo una guía de cómo empezar a jugar a lo que viene siendo Rocket Riding El nuevo modo de carreras de Fortnite Lo he probado ya en modo tutorial y es una pasada Ahora os enseñaré cómo se juega, pero antes que nada si eres nuevo aquí en mi canal Recuerda suscribirte, que así sabrás siempre, antes que nadie, todas las noticias y guías de Fortnite Y también ayudarás muchísimo a que mi canal siga creciendo Por cierto, si compréis alguno de estos nuevos coches, recordad Código Sin Sangre en Apoya a Un Creador Que así ayudarás muchísimo, muchísimo mi canal Así que gente, Código Sin Sangre Y bueno, a ver, seleccionáis por aquí el modo de juego de Rocket Riding Que este es el modo de juego, pero tutorial aquí Y aquí seleccionáis lo que viene siendo el modo que hay, ¿vale? Aquí tenemos el tutorial, aquí tenéis el Rocket Riding, que serán las carreras que hay para desbloquear Y bueno, aquí podéis elegir los circuitos que hay en total, ¿vale? Algunos son pues de principiante, otros son de avanzado y otros son de experto Luego tenemos por aquí el Rocket Riding Hasta 12 Corredores se enfrentan a carreras múltiples vueltas Sube el rango de determinadas posiciones altas para desbloquear pistas más desafiantes Bueno, básicamente pues A medida que vas aumentando tu rango Que en ese rango es como el modo carrera, o sea, el modo normal A medida que vas aumentando el rango de clasificatoria Pues ir desbloqueando diferentes cositas, ¿vale? Como podéis ver aquí desbloquear nuevas ruedas No sé si por aquí en alguno saldrá pistas o tendremos solamente ruedas Parece que solamente son ruedas por aquí, bueno Pero bueno, también nos dice que desbloqueamos pistas Así que bueno chicos, eso es lo principal Seleccionáis aquí lo que queráis seleccionar Por ejemplo, vamos a jugar en un mapa de estos principiantes Para que veamos un poquito cómo funciona Y nos vemos ahora dentro del modo carrera Bueno, el emparejamiento la verdad que está un poquito roto La verdad que me ha costado la vida entrar Y me he entrado en un modo difícil porque había menos gente en este modo de juego Y bueno, pues aquí sí se podía Y bueno, ya con trá, básicamente estamos en el rango de bronce No sé si este modo de juego, o sea, se habría hecho jugarlo Porque es bastante difícil, pero bueno Yo, mi consejo es que entréis primero en el modo tutorial Para recuperar los controles Y por cierto, este modo de juego yo creo que con mando Es como mejor se podrá jugar, ¿vale? Porque con PC yo creo que Ponte que no hay ratón F Pero todo porque mirad lo lío que es Fijaros, ¿eh? Qué locura Y aquí podéis hacer montazos de cosas Y eso está muy bien hecho, la verdad Así que claro, tiene que saber un poquito manejar el vehículo Yo digo que con tecla y ratón este juego no se puede jugar Y yo creo que un poquito más, ¿no? Gente, no tengo que explicar mucho más O sea, de hecho he entrado en un solitario No sé por qué me he entrado en un solitario en la partida Y yo creo, chicos, que no tengo que explicaros mucho más del modo de juego Que eso es lo que tiene que hacer Aprender a jugar y tener diferentes modos Y luego ya os explicaré Cómo conseguir lo que vienen siendo los desafíos, gente Así que nada más, chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar por ahí un pedazo de like Suscribiros al canal Y recordad, gente Os digo sin sangre Nada más, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós